A mi parte voy a responderla, que así me lo inteligente es así lo dicho. Es decir, la idea de que son fotos directas. Permite pensar estas fotos como si estuvieran fotografiando el viento. Es decir, son fotografías de un mundo que se ofrece casi brutalmente con la capacidad de producir un efecto visual inmediato. Pero también se puede decir que están fotografiando el viento en las calles de la ciudad. Lo primero que me llamó la atención, por lo menos a mí, es que los rostros están angustiados, por lo menos de tantos personajes que están en la foto. Por ejemplo, los oficinistas. Y hay viento. Como diría Borges, hay viento y hay cenizas en el viento. Y las corbatas vuelan. Hay dos fotografías excepcionales de corbatas que están volando, que parecerían el motivo de la foto. El fotógrafo convive con los dos mundos. Fotografías, para dejar claro el paso del tiempo de una familia burguesa, digamos, y al mismo tiempo es el que corre en la calle viendo la desolación, la angustia. Este es el caso de Rafael. Captar un momento de lucha, como su famosa foto, el mundo fotográfico argentino conoce, que se tiene la particularidad de fotografiar un punto huelfe militar, el señor Alfonsín, el señor Alfonsín, y son dos instrumentos técnicos frente a frente, la cámara del fotógrafo y la pintura del código oficial. Y con esa foto, para toda la historia de la fotografía argentina y para todo fotógrafo se sabe bien lo que es. Es una confrontación que implica al niño un oficio de riesgo y al mismo tiempo el peligro al que se pone el ojo, que mira a algo que sorprende también al oficial, que es otro personaje fotográficamente, es otro gran personaje. Que retrata también en un momento específico el tiempo dramático argentino. En estas hay un tiempo fuera de lugar, dislocado, digamos. Y los personajes que están retratados ahí son personajes que por otro lado caminan de un modo que tiene una tradición en la fotografía argentina. El fotógrafo que capta una fila como si se dirigiera a algún lado. Me refiero a aquellas donde las personas caminan como en fila, yendo, digamos, al matadero. Pero hay uno que camina en dirección contraria. Entonces hay un par de fotos donde caminar también obedece a una simetría. Y uno diría, es un fotógrafo simétrico, un fotógrafo geométrico, del mole geométrico. Pero no. Porque siempre hay algo que va en dirección contraria y que de verdad hay una forma de angustia humana. En el caso de Rafael, lo que se imagina no es la pampa que está debajo, como en el caso de Martínez Estrada, entonces todo lo demás es el artificio que se ponía arriba, sino las luchas sociales y sus resultados. Es decir, la angustia del empleado, el que queda sin trabajo, el que está acorralado, el que queda en los márgenes. Entonces hay algo de la ciudad, que es la plataforma del gran drama colectivo, que alude a una nación en quiebra. Esa bandera está ahí por algo, esa bandera que flamea a un tejido deshilachado. Se diría que con una alegoría es muy directa, pero no creo que haya habido otro propósito de no ser directa. Un objeto que tiene vida, pero esa vida está desamparada, como las personas. Y una reja de una casa, el bosque, casa, hospital, rejas, son elementos que se van configurando como un relato que apenas aparece, también se evade, porque no es el propósito de estas fotos construir un relato orgánico, un montaje de la manera de una película. Son momentos que se evidencian como fundamentales gracias a que aparecen como un chispazo, una observación casi casual. Por eso el fotógrafo, lo voy a poner acá, está en la calle, es la calle. Y en el fotorreportaje hay todas las formas del arte que veo acá. Acá veo metáfora, metonimia, sabiduría, cinedo, qué es todo. Es decir, lo que permite relatar después esa incidencia fundamental de la historia argentina que es el 2001. Están los personajes de la historia, están los residuos de la misma calle, está la gente como residuo, está la ciudad poco acogedora, está el viento, que como digo, es el personaje fundamental. Claro, no es fácil fotografiar el viento. O sea, son los tubos formeaderos de la ciudad donde Rafael puso el ojo para decir cómo es la historia argentina. Ahora, si se puede fotografiar el viento, ¿se puede fotografiar la historia? Eso es más difícil. Pero hay otras fotos que tienen más abstracción, digamos. Y en esa abstracción está la idea del abismo en el que puede caer una comunidad en un momento de cese de su historia habitual. Estos son momentos muy parecidos, por eso estas fotos tienen tanta vinculación con todo lo que podamos pensar hoy que no alcanzará para decir efectivamente lo que pasa. Entonces, nuevamente la mirada, la imagen, se hace indifisable. Porque la mirada es la chispa del ojo que ve el ojo de los demás, por el modo en que los cuerpos se deshacen y van no se sabe ese dónde. Por eso está el empatetismo que hace de la foto de Rafael un ingrediente fundamental para pensar. La ciudad, la política y el modo en que transcurren las luchas sociales. Y todo eso cuando se hace con arte, el arte es captar ese instante que el cine quizás no lo consigue porque está todo más en movimiento. Entonces, ¿qué hace este libro que sale como libro, que se llame en la calle, que lo haga un percibidor vital de la realidad, como dice Rafael? Y alguien con el cual nos conocemos hace mucho puede decir que compartimos la misma angustia colectiva. Entonces, lo digo pensando no solo en todos los que estamos acá, somos varias comunidades los que estamos acá, especialmente en el grupo de fotógrafos que está presente acá, Cristina, en ella nombra a todos los demás. Entonces, me parece emocionante este momento que estamos viviendo asilos a la imagen. Y ha sido esa imagen vinculada a la tragedia nacional y vinculada a las fórmulas, no electorales, sino a las fórmulas espirituales, morales e intelectuales que tenemos para salir de este atropello sistemático que ocurrió en el país. La fotografía social, política y artística creo que es un instrumento junto a todos los demás que tenemos para salir de este atropello y Rafael la ha practicado con arte y con calidad militante en México. Gracias. 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 Gracias.